Con nosotros, ya, yo ya he sacado dos discos, pero es vital, por tanto yo ya me puedo retirar, ya dar paso a lo siguiente. No, es muy relajante. Es muy relajante. Jordi Villalbaño, por favor, ya voy a pegar, ¿no? Pues eso, que nos vamos con lo que... ¿con qué no vamos? ¿Con qué no vamos? Jum, Jum Noel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!